hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de serbia el rey de la improvisación y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas en edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ya entonces serbia vamos a explicar un poco cómo es el estilo de juego de serbia vamos a hablar un poco de sus jugadores sin ninguna sin ningún orden en particular que entonces vamos a comenzar con su arquero es toskovic es un arquero que va muy bien por arriba ok utiliza mucho su humanidad para bloquear remates o predecir para dónde va un cabezazo eso es algo que le viene muy bien y se estira muy bien en corto ok es un jugador que se estira muy bien en corto es difícil hacerle gol cerca de su cuerpo pero él no se estira mucho más allá ok además pelotas fáciles que él pudiese atrapar ok él le da tratamiento de pelotas difíciles y les da rechazo no las atrapa ok pelotas que medianamente él pudiese atrapar él no se arriesga él simplemente las rechaza que se pudiese tomar ventaja de o al menos tener en cuenta de algunos rebotes largos ok es un jugador al que se le puede hacer gol con relativa facilidad siempre y cuando esté al alcance fuera del alcance de su estiramiento normal porque no es un jugador que digamos que salta para los lados o que hace grandes se hace grandes estiramientos y lanzamientos ok lo mencionamos lo el tema de que se le hacen goles de que es bueno bloqueando cerca de su cuerpo ya que hemos analizado arqueros que justamente su debilidad es todo lo contrario que hemos analizado en este canal arqueros que justamente su punto débil es cerca de su cuerpo y son muy buenos estirándose ok entonces por acá tenemos a Ivanovic Ivanovic no sé muy bien la pronunciación es uno de los centrales de este equipo que es muy bueno es inteligente tiene pase largo y corto tiene anticipación y buena ubicación juego aéreo tanto defensivamente como ofensivamente por lo tanto tiene gol y luego tenemos a Nastasic que tiene a pase corto tiene buena barrida y es un jugador también un gran interceptor intercepta un gran cortador y es un jugador que tiene buena lectura del juego ofensivo del rival ok entonces un jugador más bien táctico ya que tiene buena lectura de cómo está jugando el conjunto rival luego tenemos por acá a Kolarov ok en este canal hay un par de personas más que están que aportan algo con el canal ok eso ya lo mencionó en otros vídeos y una de esas personas me dijo que Kolarov era el mejor lateral izquierdo del mundo ok no estoy seguro si yo puedo a contradecir esa información me parece que sí sí puede que sea el mejor lateral izquierdo del mundo quizás ustedes en los comentarios me pueden ayudar pero me parece que que tiene todo ya es un jugador que tiene mucha visión especialmente en la recuperación tiene mucha visión tiene amague cuando sube al ataque se proyecta sube mucho tiene también bloqueo de los disparos del rival en materia defensiva tiene cambio de lado con mucha precisión que habíamos mencionado que es una de las cosas más difíciles del fútbol ya hacer esos cambios de lado con precisión tiene también quita de balón tiene gol por supuesto también tiene pelota parada y tiene buen centro lo que entonces si no es el mejor lateral izquierdo del mundo está está por ahí y por acá tenemos a Rucabina entonces acá tenemos a un jugador que es muy importante para ellos acá tenemos a Rucabina que básicamente cierra bien los espacios en materia defensiva presiona muy bien arriba se proyecta ok ya lo vamos a mencionar más adelante ok porque se proyecta para adentro aunque también se proyecta mucho para arriba pero acá en la selección nacional ya su entrenador no sabe cómo utilizarlo muy bien no tiene mucho quite ok ese quizás es el problema lo que sí tiene es mucha presión y básicamente presión y bloqueo de pelota dominada pero quite digamos que no es su especialidad luego tenemos acá como mediocampista defensivo a mili 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 vojevic ok ellos juegan con una especie de doble 5 es un jugador que tiene muy buena ubicación o buena ubicación no muy buena es inteligente pero defensivamente ofensivamente no es muy inteligente es rápido tiene gol y tiro libre ok tiene gol y tiro libre luego tenemos acá a Matic es el otro mediocampista defensivo de este equipo tiene un pase de globito por encima de los jugadores rivales tiene visión de partido también tiene buena presión por eso es un mediocampista defensivo básicamente tiene pase largo y tiene pase hacia adelante con ventaja o sea le gusta ir para adelante y es un jugador que aprovecha los espacios cuando los tiene luego tenemos por acá a Tadic o Tadic no sé muy bien la pronunciación como siempre les recuerdo que me perdonen con la pronunciación es el otro punto alto de este equipo junto con Kolarov ok es un jugador que tiene muy buen centro es lo mejor que tiene sabe definir cuando tiene la oportunidad y se crea o se abre espacios por sí solo ok él en realidad es un carrilero por la izquierda pero acá lo cambian de posición ok entonces quizás por ahí va un poco la confusión del técnico pero el problema es que si coloco a los dos jugadores buenos por el mismo lado ok se pueden estorbar básicamente en la misma posición Kolarov allí y Tadic allí entonces él coloca a Tadic del otro lado para dar un poco equilibrio al equipo y a su sistema darle un poco de sentido luego está por acá Kostic es bueno para los penales ok aunque en este equipo hay muchos jugadores con gran personalidad y buena técnica como para cobrar los penales no sé si será él el encargado de hacerlo en la selección o en el mundial digamos gana la posición de los rivales o sea lo podemos ver con ventaja para recibir un pase frecuentemente es un jugador muy rápido y cuando tiene la oportunidad le gusta ir por el autopase y sorprender a todos porque es un jugador muy rápido entonces hay que tener eso presente y tiene buena pegada para fuera del área él sí está en su posición ok entonces tiene a dos jugadores pero él prefiere cambiar al bueno de posición para que no se estorbe con Kolarov y que Kolarov tenga más bien apoyo además ellos tienen acá a un jugadorazo que es el creador de este equipo Liasic ok es un jugador que desborda es un jugador que tiene gol que es bueno de pelota parada pero básicamente su mayor característica es que es un creador que es un creador pero es un creador a la europea digamos ok no es como el creador el 10 que nos gusta a los sudamericanos pero él es un creador a la europea y es muy bueno y le viene bien a este equipo por cierto y por acá tenemos a Mitrovic que es el 9 del equipo tiene algo de definición y algo de buena ubicación yo diría que es uno de los puntos bajos de este equipo pero es un jugador que está muy interiorizado con la selección o digamos no interiorizado pero es un jugador que el sistema del equipo le viene bien a él ok porque básicamente la forma en la que juega este equipo necesita a un 9 con sus características ok un 9 que tenga algo de buena ubicación y algo de definición más que alguien que se cree sus propias oportunidades entonces es un jugador que le viene bien al sistema ya entonces como juega Serbia ok básicamente Serbia como dijimos al principio es un equipo que es el rey de la improvisación pero si hay una estructura detrás ok a mí me gusta decir que Serbia es uno así como uno dice a veces como estereotipo o broma que hay equipos que se defienden con los 11 ya a mí me gusta decir que Serbia ataca con los 11 bueno con los 10 ya porque el arquero no se va a venir pero es un equipo que ataca ya con todos sus jugadores cuando ataca entonces Kolarov siempre va a tratar de llegar hasta el final acá Tadic va a ser el que siempre va a tratar de llegar hasta el final porque es el que tiene buen centro y este jugador como mencionamos va a apoyar más bien por dentro estos dos jugadores siempre van a venir a apoyar y los dos centrales les gusta venirse muy hacia adelante muy muy hacia adelante y luego tenemos al creador entonces básicamente lo que Serbia hace es que ellos siempre van a tratar de lateralizar sus ataques siempre ok su primer intento siempre va a ser lateralizar sus ataques pero como sus rivales ya están al conocimiento de esto y los tratan de contrarrestar ellos también son muy buenos improvisando debido a este jugador a Liasic que es el creador de este equipo ellos son muy buenos improvisando Kolarov se puede meter hacia adentro y Tadic también y ellos pueden crear allí ok una pequeña organización donde cualquiera de sus otros compañeros puede salir beneficiado con alguna ventaja para lograr concretar un gol entonces un equipo que realmente su principal arma serían los laterales pero ellos no tienen ningún problema en improvisar y que sus buenos jugadores se concentren al centro y hagan una pequeña reorganización continua ok básicamente es difícil mencionar un sistema de juego para Serbia pero esto sería más o menos lo que ellos intentan hacer ok me confundí un poco casi digo Croacia y es porque quería mencionar de que si estuviésemos en los tiempos antiguos solo con Serbia y Croacia ok si se pudiese hacer un solo equipo sería un equipo que definitivamente fuese candidato para ganar la copa al mundo quizás tanto como Brasil ok si Croacia pudiese tener a Kolarov a Liasic a Tadic y quizás a uno que otro que se me puede escapar comparándolo con con Croacia tuviesen un gran gran equipo eso sin contar los jugadores de los otros países que que antes formaban Yugoslavia digamos que ni los vamos a alcanzar a ver porque no clasificaran al mundial quizás tendrán uno que otro pero ya estos tres si jugasen para el equipo de Croacia fueron realmente una potencia de temer futbolísticamente hablando ok aunque ellos siempre lo fueron ahora como se le gana este equipo como se le gana este equipo ahí habrían varias formas de ganarles este equipo una de ellas sería esperar esperarlos y esperar a Tadic y a Kolarov y tratar de marcarlos por zona y preocuparse más de Liasic pero si fuese yo el que me fuese a enfrentar a Croacia yo preferiría encargarme de Kolarov y de Tadic personalmente o más de cerca quizás por zona también pero serían mis dos preocupaciones principales y dejaría a Liasic un poco más libre eso es lo que hacen prácticamente todos los equipos que se enfrentan a Cervia básicamente todos hacen lo mismo se preocupan de estos dos y lo dejan a él un poco más libre pero no sé qué tan libre muchos de ellos prefieren esperarlo con un 5 o con un doble 5 que también se pueden dividir para apoyar la zona de los dos laterales pero yo derechamente quizás colocaría a mi delantero a que se empiece a hacer cargo de Liasic incluso desde la salida desde mucho más atrás ok eso me parece que es algo que perturbaría a Cervia enormemente ok eso sí que no lo he visto en los partidos que alcancé a ver de Cervia es algo que no lo he visto preocuparse de estos dos constantemente y en uno que otro pasaje del partido molestar ya a Liasic pero desde el principio desde muy atrás ok para que él ya venga con la molestia y quizás se puede si es un jugador que quizás pudiese sufrir un desgaste mental o también físico si se le hace este tratamiento durante todo el partido es algo que va a ser muy molesto para él ya pero como se le gana este equipo como se le convierte en goles a este equipo este equipo básicamente juega con dos defensas ok como mencioné a ellos les gusta atacar con los 11 jugadores con 10 en realidad pero utilizamos utilizamos un poco como forma de irónica porque nos gusta decir ya que hay equipos que se defienden con los 11 bueno estos atacan con los 11 ellos básicamente se defienden con estos dos jugadores básicamente ellos se defienden con estos dos jugadores Kolarov va a subir Tadic Tadic va a subir pero Rubaquina Rukavina Rukavina que es el que queda atrás él va a venir a apoyar para que Tadic sea el que haga los centros o el que sea el que cree la jugada organice la jugada por ese sector entonces básicamente los únicos dos defensas son estos dos luego los dos mediocampistas defensivos van a pasar a tomar el lateral ellos van a pasar a tomar el lateral y ok vamos a hacer no son las mismas fichas pero vamos a hacerlo así y luego los dos laterales ya bueno este si era el mismo este era el lateral y este era Rukavina ellos se van a devolver ya porque como mencionamos Rukavina por ejemplo es muy bueno para la presión entonces él se regresa presionando a los rivales y a Kolarov es muy bueno para la intercepción entonces él se regresa tratando de interceptar cualquier pase que pueda ocurrir por el camino entonces en el momento que ellos se van regresando estos dos jugadores que en realidad son mediocampistas defensivos ellos se van a pegar de los centrales van a hacer esa línea de cuatro luego van a hacer esa línea de seis y luego ellos van a volver a su posición de mediocampistas defensivos ok pero básicamente mientras toda esa transición ocurre en realidad si hay un contraataque muy rápido solo estos dos serían los defensas entonces tratar de enviar balones ya por afuera de esos dos defensas con un jugador acá o un jugador acá que esté fuera del alcance de ellos dos ok incluso en un contragolpe que no sea muy sorpresivo también se puede hacer ahora en jugadas de recuperación donde ya quizás esta estos jugadores se están recuperando se pueden armar jugadas organizadas por estos puntos ok por estas zonas por estas zonas porque ellos básicamente tienen muy automatizada esa transición ok que es el jugador que regresa para acá regresa para acá regresa para acá regresa para acá y luego estos dos van a salir para acá y van a quedarse como normalmente quedan ellos básicamente tienen muy interiorizada esa transición y se ocurren muchos espacios y tiempos muertos en esta zona donde cualquier rival le puede pegar al arco de fuera del área ok pero hay que es algo que hay que practicar y que los jugadores que le vayan a pegar al área de fuera del área que le vayan a pegar al arco tienen que saber que aunque no pareciese ellos van a tener mucho tiempo para acomodarse para el disparo o sea que va a ser un arma legítima ellos van a tener mucho por lo menos dos o tres segundos donde ellos van a poder acomodarse para lograr un disparo bien colocado y con mucha potencia si es el caso y tener una real oportunidad de gol entonces de una de esas dos formas ya sea el contraataque rápido o un contraataque no tan rápido por fuera del alcance de estos dos centrales o en una recuperación de balón ya o tratar de aprovechar esos espacios muertos también por supuesto ellos se defienden con muchos elementos no con los once pero generalmente quedan dos fuera ok pero ya allí también se puede ocurrir esos espacios muertos pero se pueden desfasar los espacios muertos hay veces que hay oportunidades en lo que esos espacios muertos si se logra hacer un ataque organizado por acá muchas veces ese espacio muerto es justo al centro ok ya en ataques que demoran más y donde ellos tienen más elementos su punto débil sería más acá ya que ellos van a buscar estamos hablando si organizamos un ataque por los laterales ok ellos van a tratar de dividir a esos dos campistas defensivos y muchas veces justo allí por el centro puede ser su punto débil ok pero es mucho más complicado porque ya es algo que serían ya estaría su defensa bien parada ok eso sería todo por este video si les gustó el video le pueden dar a like lo pueden compartir o se pueden suscribir si aún no lo han hecho si no se pierdan el próximo video y se despide de ustedes la biblia del fórgol del fórgol no lo han hecho no lo han hecho